Hola chicos y chicas, bueno hoy día les traigo un video de presentaciones o reseñas, algo así que he querido hacerlo hace muchos meses atrás y ya lo había grabado un poco pero bueno ya hoy día tranquilamente lo estoy grabando se trata de las esponjas que ahorita actualmente estoy usando hay personas que me han preguntado de que esponja estoy usando y bueno son esponjas, lo actual que estoy usando en sí son las que he comprado aquí en Japón y yo sé que hay muchas chicas que viven acá en Japón y me están viendo y que a veces no encontramos lo que queremos y lo que vemos en YouTube pero yo he estado probando una y otras cosas como las esponjas y he encontrado algo similar a lo que siempre hemos estado buscando yo encontré dos tipos de esponjas que he podido adquirir acá en Japón y viene a ser que últimamente ya hace meses, ya como dos o tres meses que a lo mejor ya lo han visto y es esta de aquí que ahorita está toda así porque hoy día la he usado y viene este de acá, yo le estaré dejando el nombre de este de aquí la verdad que yo le he comprado en una tienda donde venden como que cositas así como que variadas y ahí la encontré porque no es que haya sido comprada en internet o en otro lado que solo venden maquillaje o farmacia y bueno, no sé si lo venden por internet si la encuentro dejaré el link aquí abajo para que puedan encontrarla ustedes a lo mejor ya saben las famosas esponjas esas que venden en Sephora sí valen mucho y la que estamos acá en Japón es un poquito difícil porque muy pocas personas la venden aquí todavía no ha llegado la novedad en sí de esa en sí, ¿no? aunque hay personas youtubers que ya lo están adquiriendo acá en Japón y ya lo están usando así que ya le están haciendo promociones en sí pero sí es cara, ¿verdad? porque también no va a costar impuesto, envío y todo esto así que no va a salir más de 20 dólares obviamente que sí pero esta de aquí me costó 550 y está muy buena porque como pueden ver o han visto sí crece y difumina muy bien anteriormente yo he usado la de Real Techniques que viene a ser esta de aquí ya no la uso porque por una parte la verdad que no sabía lavarla bien entonces yo tengo las uñas largas casi siempre entonces para lavarla hacía esto de aquí así y se ha corteado en sí, ¿no? luego otro que yo compré un... como un estuche en sí para poder guardarla y justamente es esto lo que hacía yo que la tenía aquí adentro le ponía como un papel de cocina y la tenía acá adentro así entonces obviamente que si tú lo dejas húmeda en un lugar así que no le va a dar ni aire ni nada le va a salir hongos y obviamente que sí me salió hongos como sabes si te salió hongos con unos puntitos negros ya sabes que tiene hongos y esto lo guardé para poder hacer este video así que en sí no es que sea mala esta esponja porque es muy buena como muchas saben pero sí tienes que tener cuidado cómo guardarlas y cómo mantenerlas en sí ahorita la tengo así porque todavía no la he lavado pero todos los días la lavo o sea cada vez que lo uso lo lavo y actualmente yo lo dejo abajo donde está ¿cómo se dice? el caño donde yo la lavo y es un lugar donde se le da el aire así que yo la dejo ahí para que se ventile y todo, ¿no? hay distintos productos para poder lavarla pero yo lo lavo con un jabón que tiene aceite en sí que me regalaron así que es lo que estoy usando ya se me va a terminar el jabón casi ya no tengo el jabón así que voy a buscar otro nuevo algo que se pueda comprar acá en Japón para poder usar para estas esponjas para que no se dañe, ¿verdad? y bueno hay otra más que encontré y que viene a ser esta de aquí que viene 6 y cuesta 480 la encontré en una tienda que se llama Cellure Cellure algo así que es una tienda que venden cosméticos sí, cosméticos pero son cosméticos que ya no están en la temporada o sea ya pasó su temporada y como queda en Amarsen eso lo venden como un poquito más bajo su costo, ¿no? o sea baja un poco y también no solo cosméticos champú y todas esas cosas todo de belleza y bueno yo la encontré ahí hay una similar a esta que se llama Tofu algo así la busqué por internet pero ha agotado que ya no encuentro entonces estuve buscando y en Autorecto le encontré esa de aquí y creo que no me costó 480 yenes porque es en células ahí bajan rebajan de todo así que creo que ha sido menos y como han visto o están viendo ahorita esta también sí crece es muy suave también es muy útil para difuminar las bases estas dos de verdad me encantan me ha fascinado mucho porque son económicas son muy buenas y lo podemos adquirir acá en Japón las chicas que están en otros lados ustedes a lo mejor si pueden adquirir a las famosas esponjas y bueno estos dos productos que ahorita he presentado si yo encuentro como para poder comprarlo por internet le estaré dejando aquí abajo para las chicas que están en extranjero no sé si pueden encontrar en ibe si la encuentran yo le dejo el link aquí abajo acá en Japón también hay personas que venden la CR Technics o la otra también pero hay muchos que también venden a las Bamba las que no son reales así que tenemos que tener mucho cuidado y es por eso que también no lo compro aún porque sí veo personas que lo venden pero no sé si es real o si son las originales en sí así que no me he atrevido a comprar a esas personas porque sí lo venden más del costo que en sí lo venden allá creo que si algún día lo quiero comprar esa esponja creo que yo lo voy a comprar en Sephora mismo porque acá en Japón también lo mandan acá también en Japón así que bueno también hay ahorita estas esponjas que lo podemos encontrar en Daiso o en Seria y ahora hay de diferentes colores muy bonitos y también se puede usar solo que no crecen en sí puedes usarlo con paradigmas mojándola la puedes usar también todo esto es a gusto en sí luego una que no puedo recomendar es viene de una que compré en Forever y la verdad que esta no me gusta hace tiempo que la compré y esta creo que es de látex porque no es blandita ni nada así en el video a lo mejor no pueden entender pero es muy dura comparando a las otras así que no la recomiendo de verdad hay personas que la usan pero no sé yo no la no me gusta porque aunque la ponga en agua no absorbe el agua nada 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 entonces mejor sería mil veces digo mil veces elegiría una de Daiso la de dólar que comprar esta de aquí no sé si actualmente ya han cambiado porque aún están vendiendo de estas y hay personas que la usan pero esta a mí no me gustó así que bueno a otras personas a lo mejor sí pero francamente yo no la recomiendo esta y si vas a querer una mejor te compres en el Daiso como esta de aquí porque esta no te va a servir casi nada de verdad si es como para para el baking o algo así que te vas a poner polvo o quitar un poquito del exceso o algo así puede ser pero la verdad que ni lavándolas me sale el sucio porque la he lavado y aún así así que no la recomiendo y bueno ojalá que le haya gustado este reseña o presentación o algo así y bueno ¡Suscríbete!